¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién le dijiste que estoy aquí? ¡A nadie! Recuerda bien, Cachuchas. ¿Quién te preguntó por mí? ¡Cállate, hermano! ¡Esto es pura vida! Después te digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estupendo! ¡Triunfarás! ¡Será la sensación de New York! ¿No es verdad, Richard? ¡Como no! ¡Baila muy bien!